Bienvenido, juvenal, por estar con nosotros el día de hoy. Y pues bueno, no voy a quitarte mucho más tiempo, creo que ya digamos calentamos todos, calentamos motores y pues ahora sí es tu tiempo. Cuéntanos, ¿radical, arte contemporáneo, algo que se puede traer a un proceso o no, es algo único? ¿Qué es lo que pasa con el arte contemporáneo y lo radical? Hola, pues buen día a todos, a todas, muchas gracias por supuesto por la invitación. Y como bien escribías por ahí, al inicio del año nos vimos, estuvimos por ahí en el aniversario en Impronta. Y fue además de una sesión muy bonita, pues también como muy chida por conocernos y por platicar, ¿no? Como platicar del arte y que siempre creo que es algo que me pasa muy seguido, como cuando me preguntan de qué hago y todo eso, empezó a platicar. Y muchas de las obras con las que a veces comienzo a platicar con la gente que está interesada en el arte, pero dice, a ver, ¿qué pedo con esto, no? Y tiene que ver como con esas obras que de repente son muy exóticas, que no siempre son como los mejores ejemplos de un arte increíble que existe, pero sí ayuda, por ejemplo, a lo mejor entrar, ¿no? Así como decir, ah, bueno, pues por aquí hay algo. Y creo que cuando me platicabas del tema elegido para este mes y como, pues, al principio decía, no, bueno, pues es que es radical, ¿por qué? O sea, yo decía, bueno, a lo mejor esto para mí no es tan radical, pero luego tenía mucho que ver con qué estaba, desde dónde nos posicionamos para saber que algo puede ser radical o no. Entonces eso me emocionaba también muchísimo de pensar cómo algunos episodios en la historia del arte tienen que ver como con un tipo de radicalidad, ¿no? Y creo que el arte que es bueno, el arte que perdura y que pasa las barreras del tiempo tiene que ver con ese rompimiento de lo aparentemente normal, de lo que nos resulta a lo mejor como más exótico, ¿no? Entonces se me hizo chida también como la, ¿cómo se llama? La introducción, este juego y estos datos que algunos a lo mejor sabían las respuestas, quizá le atinaron, otros le fallaron a saber qué respuesta era la correcta. Creo que tiene que ver con esa sensación exótica del mundo del arte que dices, ¿qué está pasando ahí, no? ¿Qué significa todo eso que el mundo le está poniendo atención y que a lo mejor hay algo importante desde ese lado? Y que creo que siempre hay algo como bien interesante atrás de las, digamos, como de las piezas, ¿no? La historia que se cuenta detrás de las obras o de los mismos artistas que en principio nos pueden parecer así, ¿no? Como caóticos, extraños, radicales. No sé exactamente qué es radical para ustedes, ¿no? Yo sí me gustaría preguntarles en este momento, o sea, como al inicio, saber qué piensan de la radicalidad, ¿no? En dónde lo ubican, ¿no? ¿Qué tipo de ejemplos ustedes pueden tener para decir, esto es radical? No sé qué, si alguien quiera como comentar algo y qué piensan de la radicalidad, ¿no? ¿En dónde la encuentran o qué tipo de ejemplos pudieran ustedes conocer sobre esta palabra, este concepto? Yo quisiera como, pues, tal vez dar un ejemplo que se ha visto mucho últimamente como en los medios, y creo que es el tema de las feministas, ¿no? Y, pues, que van y que, pues, grafitean, o incluso van y queman edificios y pancartas, y, pues, se les considera a estas feministas radicales por sus formas de buscar atención. Entonces, creo que este podría ser un ejemplo de algo radical. Para mí radical es a veces el simple hecho de tomar una decisión que consideramos que es como, tal vez, tan fuera de lo común, pero que probablemente es lo que necesitamos hacer para como avanzar en alguna cosa, ¿no? Creo que a veces ser radical es necesario en la vida, y no creo que se pueda hacer cosas nuevas y diferentes sin pensar de esta forma como un poco, pues, mucho más allá de lo que normalmente sucede, y a veces sí, pues, un poco controversial, diría yo. Exacto, ¿no? Esto de, por ejemplo, si quieres que las cosas sean diferentes, entonces como que no tomes el mismo camino otra vez, ¿no? Haz algo distinto, ¿no? Algo fuera de la caja. Y, digo, es un gran ejemplo y además como, pues, muy polémico, obviamente, pero sabemos que hay ocasiones en que las cosas necesitan ser así, necesitan ser radicales, necesitan tener un rompimiento para que algo más suceda, ¿no? Para que eso se tambalíe, y aquello que llamamos lo que sea, ¿no? Arte, justicia, cualquier tipo de valor, se rompa, ¿no? Y tenga, digamos, como algo con más sustancia, quizá, ¿no? Pero eso no pasaría si no rompemos también como con las formas, ¿no? Y la forma también es fondo. A veces pensamos que la forma simplemente es ese contenedor que nos ayuda a saber en dónde están las cosas, ¿no? Todo el tiempo creo que pensamos en categorías, en etiquetas, para poder situarnos en un espacio seguro, ¿no? Y eso sucede muchísimo con el arte, ¿no? Mucho es porque desconocemos la historia, ¿no? Eso es punto y aparte, ¿no? La educación va a ser un punto detonante en prácticamente todas las áreas. Algo especializado, política, nutrición, vivienda, lo que tú quieras, ¿no? Y en el arte, pues, no es algo que se escape de ello. No hubo y nunca habrá, creo, una cruzada por la educación artística de las personas. Entonces, en el mundo del arte siempre vamos a estar como nadando un poco a contracorriente con eso. Porque, pues, sí lo hubo con la educación, ¿no? La alfabetización, por ejemplo. En México, pues, fue como un proyecto postrevolucionario. Que todos los mexicanos aprendan a leer y a escribir, ¿no? Y entonces, ¡pam!, ¿no? Así todas las escuelas públicas tienen un programa para saber leer y escribir, ¿no? Obviamente es como el primer paso súper importante. Pero en las artes nunca existió eso, ¿no? Un poquito ahí lo llevó ahí ese primer prismo desde el arte del muralismo. Y se apoyaba muchísimo a los muralistas, que después sabemos que decae en una cuestión sistemática. Y entonces los artistas más jóvenes hacen algo que se llamó la ruptura, ¿no? Y esta ruptura mexicana fue súper importante para el país, aunque en términos globales, no fue tan relevante, ¿no? Porque era una cuestión interna. Hacia el exterior, en el mundo, estaban existiendo otro tipo de formas artísticas mucho más innovadoras que lo que estaban haciendo en la pintura, principalmente, y la escultura en México, ¿no? Pero bueno, ese es como otro caso, pero que nos ayuda a ilustrar cómo ha sido un poco la historia y cómo estamos en este momento, ¿no? ¿Cuál es el piso en donde estamos parados, no? En donde estamos pisando. ¿Qué tipo de creencias tenemos de gustos, de consumo de medios culturales, o de un consumo cultural en general, pues, no? Este, ¿qué tipo de obras de teatro vemos, si vamos o no? Este, danza, pintura, artes plásticas, visuales, cine, música, etcétera. Y yo creo que todo eso va nutriendo algo que se llama gusto y que se construye con el tiempo, ¿no? Bordier tiene un librazo que tiene que ver con esto, ¿no? La construcción social del gusto y cómo es que a partir de una serie de fenómenos generalmente ya biográficos, nosotros vamos acumulando ciertos conocimientos y ciertas apreciaciones que nos permiten saber qué nos gusta y qué no. Ahorita les puedo decir a lo mejor una serie de obras artísticas, a lo mejor de momentos históricos, como lo hizo Susana al inicio, y decir, ah, esto me late, esto no. ¿Por qué, no? ¿Por qué nos gustan unas cosas y otras no? ¿Por qué? ¿En qué momento nos construimos ese gusto y esas categorías para decidir qué es bueno y qué es malo? Siempre vamos a hacer esto, ¿no? Siempre somos personas morales. No en términos fiscales, pero somos personas morales en cuanto a que siempre necesitamos un juicio de las cosas, ¿no? Necesitamos saber qué es bueno y qué es malo. Acciones, lo que sea, obras, bla, 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 comida, ¿no? O sea, pruebas un platillo y dices, esto está buenísimo, ¿no? O esto está malísimo, no tiene sal, no tiene esto, no tiene lo otro. Y tenemos, pues, obviamente un juicio, ¿no? Hay ciertos momentos en donde el juicio es necesario, ¿no? El juicio inicia conversaciones también, el juicio sobre las cosas, pues, nos ayuda a entender también el mundo. Y en el arte pasa todo el tiempo y todos los días. Solo que a veces, como siempre nos pasa, podemos tener un juicio sobre algo sin conocer como todos los detalles, sin tener toda la información. Y eso pasa en el arte, pero pasa en todos lados, ¿no? O sea, Twitter es una arena específica, creo, de donde pasa todo esto, ¿no? A veces no hemos leído una noticia y ya la estamos compartiendo, ya estamos discutiendo con alguien más sobre un aspecto de esa noticia en donde dices, maestro, ni siquiera la has leído, ¿no? O ni siquiera sabes si eso que estás leyendo está verificado o tiene datos reales o esas cosas, ¿no? Imagínense si eso pasa en la política y en los temas más o menos comunes. Ahora imagínense en el arte, ¿no? En el arte es como doblemente, no sé, pasa más seguido. Pasa más seguido y siempre estamos como teniendo un juicio de las cosas. Y eso no está mal, eso no está mal, nos funciona en el inicio, ¿no? Pero como en cualquier aspecto, pues hay que tener un juicio lo mejor preparado posible para decir, bueno, esto que estoy diciendo, pues se sustenta con esto de aquí y esto de acá. En el caso del arte, nos falta muchísima historia, ¿no? Es decir, nunca vamos a terminar de estudiarla, ¿no? Definitivamente hay tantos artistas como tortillerías en México, ¿no? Si no es que más, ¿no? Si no es que hay más artistas todavía. Y eso no es malo. Hay gente que sí lo ve malo. Hay gente que dice, no, 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 es que ya cualquiera es artista, ¿no? ¿Saben qué? Qué chido, qué chido. Porque eso es un resultado también de ciertos valores modernos que tienen que ver, por ejemplo, con la libertad y la democracia. O sea, son valores que hemos adoptado, que hay que cuestionarse, hay que cuestionarse las formas en que esto está sucediendo y saber cuándo algo sí es bueno y cuándo no. Saber eso nos va a llevar tiempo y nos va a llevar estudios y nos va a llevar como, no sé, un buen de cosas, yo creo. Pero vale la pena hacerse como todas esas preguntas y todos esos cuestionamientos. Porque cuestionarse esa plataforma nos permite, ahora sí quizás, hacer un cambio radical en nuestras vidas, ¿no? En nuestra forma de ser, en nuestro pensamiento. Y cambiar nuestro pensamiento debe ser la cosa más difícil del mundo, ¿no? En cualquier tema, ¿no? En el arte aparentemente no pasa nada, ¿no? No pasa tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un grado mayor de subjetividad, hay un grado mayor de me gusta, no me gusta, creo que es bueno, creo que no, y nadie nos va como a decir que estamos mal, ¿no? O que estamos totalmente mal, ¿no? O sea, si nos podemos tener así como unas buenas peleas y decir, no, güey, o sea, lo que tú estás diciendo no tiene ni pies ni cabezas, ¿no? Va, se vale, ¿no? Pero como con sustento. Entonces, ese tipo de radicalidad proviene de cuestionarse, ¿no? De las crisis, de las bases. La crisis es ese movimiento, esa ruptura, es una ruptura tal cual con nuestras creencias. Entonces, cuando algo que está en el cajón de nuestras creencias se rompe, nos rompemos por completo, ¿no? Hay una crisis, hay un momento, digamos, como de tensiones en donde no sabemos exactamente ya en dónde estamos parados porque ese piso se está desboronando. Y algo así pasó, me encanta, digo, yo creo que este 2020 es un gran ejemplo de crisis y de radicalidad porque qué más radical que meternos a todos en nuestras casas durante un tiempo a una población global, ¿no? O sea, esto en todo el mundo. Si esto lo conversamos en el 2019 o 18, decimos, va a llegar este año en donde nadie va a salir, todos diríamos, güey, está loco. O sea, esto no es posible, ¿no? El mundo no se detiene ya. Y es bien extraño, pero es bien interesante cómo incluso naturalmente el mundo se regenera gracias a que no estuvimos ahí saboteando nuevamente la naturaleza, los mares, los ríos y otras cosas, ¿no? Este, los bosques y observar cómo de repente cierta fauna regresaba a algunos espacios en donde decíamos, ¿por qué están aquí, no? ¿Por qué hay delfines en Venecia, no? Si el agua estaba mugrosísima, ¿no? Estaba mugrosa no porque el agua fuera mugrosa, sino porque la mugrábamos nosotros mismos, ¿no? Y Venecia, ¿no? O sea, es como un gran ejemplo para muchas cosas, ¿no? Pero bueno, creo que de ahí parte un poco la radicalidad de la crisis, del cuestionamiento y de pensar en dónde estamos parados, ¿no? Incluso cuáles son nuestros privilegios para hablar de algo, para pensar algo. Y ese tipo de crisis, de explotaciones, de cosas que van a dinamitar, digamos, como nuestro interior, pues, qué bueno que existan. Más bien es como hay que motivarlas a que estén más frecuentes, ¿no? Y a no sentirnos mal cuando esto pase, porque una crisis te llegas a sentir mal, ¿no? Te deslocas. Te lleva a un lugar, a otra locación en donde ya no estabas. Y entonces, cuando ya no estás en esa plataforma, pues, te da miedo, ¿no? Y percibes ciertas cosas y cierto mundo a partir del miedo. Voy a aprovechar la pausa que le diste en tu traguito. ¿Cómo podemos provocar nuestras crisis? O sea, acabas de decir, hay que provocarlas. Pero ¿cómo nos podemos autoprovocar una crisis para poder ser más creativos, no? Salirnos de la caja, incluso salirnos de la bodega donde está la caja. O sea, que eso es como algo de lo que de repente pasa con el arte contemporáneo en particular. Que dices, no lo entiendo, está demasiado afuera de lo conocido y entendible para mí, ¿no? No lo encuentro sentido. O sea, ¿cómo le haces ahí para provocarte esas crisis creativas? Puede sonar muy fácil, ¿eh? Porque es como, no sé, alguien que tiene depresión y le dicen, güey, no estés triste, ¿no? Pum, mágicamente ya no estoy triste. Gracias, ¿no? Las crisis son así, ¿no? O sea, son cuestiones que de repente no sabes de dónde vienen. Y sería muy ingenuo quizás decir, provócate esas sensaciones, ¿no? Cuando realmente quizás si no lo has experimentado antes va a ser difícil llegar ahí. Pero ¿se puede? Sí se puede, ¿no? Es difícil provocarlas porque generalmente las crisis nos llegan así de chingadazo, ¿no? Y no las queremos, generalmente no las queremos. Cuando estás ahí también vale la pena disfrutar esa inseguridad, ¿no? Ese dolor, ese lo que sea. Los artistas o generalmente, bueno, no los artistas, en realidad todo el mundo creo que podemos tener esos espacios creativos a partir de una sensación triste, depresiva, de enojo, de coraje, de muchas cosas, ¿no? Es canalizar ese tipo de sentimientos hacia un lado. Para poder cuestionarnos, pues, es igual que cualquier tipo de temática, ¿no? O sea, cuestionarnos, no sé, lo heteropatriarcal, cuestionarnos ciertas prácticas, ¿no? Este, machistas, cuestionarnos, porque, no sé, como por qué existen ciertas cosas, ¿no? Que constantemente hacemos. Y en el arte es cuestionarse por qué me gusta lo que me gusta, ¿no? O por qué creo que es una tontería, una banana pegada con tape a la pared, ¿no? Bueno, llegaremos a ese punto. Pero es cuestionarse como todo eso, ¿no? ¿Qué más hay ahí? Y este cuestionamiento, pues, parte, parte en principio de saber en dónde estamos parados. Si no sabemos quiénes somos o en dónde estamos parados, difícilmente vamos a cuestionar algo que provenga de afuera, ¿no? Pero yo creo que cada quien va a tener su tiempo, ¿no? De hacer ese tipo de cuestionamientos. Y yo creo que está muy bien, ¿no? Desde ese lado. Nadie nace y ya tiene como... Nace sin, digamos, creencias, ¿no? Es decir, todo lo que creemos ha sido construido por nosotros, por la familia, las instituciones, la iglesia, el Estado, la educación, bla, bla. En dónde hemos estudiado, si es pública, si es privada, si era un colegio de puros hombres o de puras mujeres, si era un colegio de alguna religión, si tenía algún idioma, si hemos vivido en otro país, en otro Estado. Es decir, incluso, o sea, quienes sean a lo mejor de un lugar, provengan de un lugar distinto a donde están viviendo ahorita, pues, seguro se dan cuenta de ese tipo de rompimientos que existen, ¿no? Este, desde aspectos muy cómodos como la comida, ¿no? ¿Qué diablos es la torta ahogada, no? O sea, pan mojado ahí con carne. Qué horror los zapatillos, ¿no? Y saliendo de aquí, seguro varios vamos a irnos por una tortita ahogada para comer, ¿no? No sé. Proviene de sacudirnos, ¿no? De sacudir esa plataforma. Y creo que el acto tiene mucho que ver con eso y la radicalidad también. Ayer que platicábamos un poco como algunos detalles de la charla de hoy, pues, ya tenía mi presentación y todo y dije, no, no, no. O sea, PowerPoint, o sea, esto no es cero radical, ¿no? O sea, sí necesito como ciertas cosas pues para acordarme, porque también se me van mucho los datos y luego no me acuerdo de las cosas, pero le dije, no, no, no. Qué horrible presentarles un PowerPoint para hablar de la radicalidad. Dije, no, qué horror, ¿no? Y me acordé de un proyecto que me gusta mucho también que es Café Scientifique que nace, se pelea en la paternidad entre Francia e Inglaterra, pero hay un buen capítulo aquí en Guadalajara, el Café Scientifique del Iteso y tiene que ver con también dislocar, ¿no? A los presentadores, a los científicos, divulgadores, cualquier persona invitada para no presentar imágenes ni proyecciones ni nada. Simplemente charlar, ¿no? Y pensé también en esto, ¿no? Qué más radical que platicar, ¿no? Que charlar o de repente que volver a los libros, ¿no? Este, es radical volver a los libros, ¿no? Qué horror, pero es radical, ¿no? Este, claro, podemos echar mano de las herramientas tecnológicas del internet, sirve muchísimo, ¿no? Tienes una cuestión así inmediata, ¿no? Buscas, hoy te estaba buscando algo que me acordé con una de las piezas que dijiste al inicio y dije, ah, deja, busco esta, ¿no? Tracy Emin, esta pieza, no me acuerdo bien de qué año es, va. Entonces, creo que funciona mucho, ¿no? Pero para ser radical habría que hacer cosas distintas, ¿no? Digo, lo radical sería a lo mejor si quizá habéramos juntado en algún espacio y conversar de frente o no sé, pero pues tampoco podemos jugarle a la radicalidad y contagiarnos todos, ¿no? O qué sé yo. Pero bueno, es digamos como también un buen inicio de sacudirse las creencias y las cosas, ¿no? Y en el arte han pasado muchas, como muchos eventos, eventos en el sentido estricto de la palabra significa aquello que no está planeado, que es una eventualidad que sucede en el tiempo, en algún espacio. No como usamos evento, porque evento es todo lo contrario a lo que lo usamos, porque generalmente decimos un evento es tal fecha, tal lugar y esto, ¿no? Algo súper programado. Eso no es eventualidad. Pero en el caso del arte hay cosas que han sucedido así, ¿no? De forma esporádica. Y ese tipo de fenómenos, de ejemplos, de obras, son interesantísimos. Muchos quedan a un nivel casi de leyenda, porque en ocasiones los artistas nunca se interesaron en documentar correctamente eso, ni les importó, porque vivían en una época en donde solo hacían el arte y ya no les importaba si lo iban a colgar en una página web porque no existían, si a alguien les tomaba una buena foto o no. Ellos simplemente a veces lo escribían y era como el único documento existente de muchas cosas así, ¿no? Por ejemplo, una leyenda que me gusta mucho, que no la he vuelto a leer. Hace muchos años, siendo estudiante, tomé un libro sobre, creo que era sobre surrealismo y decía que una serie de artistas tomaron la Catedral de Notre Dame, se vistieron de sacerdotes, de padres, se metieron, estaban oficiando y a la mitad, digamos, como de la ceremonia, se ponen a decir que Dios no existe y entonces salen corriendo echando balazos al aire, ¿no? Pa, pa, pa. Y fue, imagínense eso en el 1890 y algo, ¿no? Fue en 1890. O sea, hace más de 130 años, ¿no? Que sucedió esto. Si pasa esto ahorita, no sé qué, no sé qué, no sé cómo reaccionaríamos todos o los medios ante eso, ¿no? Pero sí sé cómo reaccionaríamos ante una banana pegada con Taylor, ¿no? Y es algo que nos sacó muchísimo de onda. Dicimos, ¿qué pedo con este güey? Mucha gente apenas enteró que existía Mauricio Catelán y por eso supo de él. Pero llega 130 años después, ¿no? De sucesos así extraños, ¿no? Y la historia del arte generalmente ha sido como una evolución, ¿no? Así, pa, 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 pasó esto, ta, ta, ta. Y los cambios van siendo así como medio modulados, ¿no? Cuando un artista rompe con esas modulaciones, con esa tendencia o en una evolución suele estar fuera, digamos, como de la institución, ¿no? Es como la institución, la academia te dice esto es arte. Si te sales de este recuadro, pues ya no es arte. Lo que está haciendo acá sabe Dios que sea, ¿no? Y incluso los críticos de arte son como los más conservadores en ese sentido, ¿no? Es como, ¿por qué te interesa conservar formas del pasado, o cosas que no tienen nada que ver a lo mejor con nuestro momento histórico? Y creo que el arte, lo chido, es que siempre habla, bueno, el buen arte creo que siempre habla de nuestro momento, ¿no? Qué horrible seguir a lo mejor reproduciendo formas artísticas y temáticas del 1800, ¿no? Del 1700, del 1500, ¿no? A propósito de Abuelina, el señor Pablo Helguera, un artista increíble, mexicano, vive en Nueva York, dirigió mucho tiempo programas educativos y digamos como, sí, como el departamento de educación en el MoMA, también estuvo en el Wienheim y creo que este año acaba de irse a otro lado, ¿no? Dijo, ya me arte del MoMA, ya hice lo que tenía que hacer, me voy a otro lado, ¿no? Entonces, es un güey súper tucha. A él síganlo en Instagram porque tiene una parte de su producción, son los Artuns y son cartones, son dibujos al estilo como de New Yorker, de caricaturas y hace una crítica muy incisiva al arte, ¿no? Al circuito del arte, al mundo del arte. De hecho, escribe un libro bien padre que se llama Manual de Estilo del Arte Contemporáneo. Me he encontrado gente que lo lee muy literal y dice, no, es que, ¿qué pedo con este güey? O sea, ¿por qué está diciendo eso, no? Digo, maestro, tranquilo, esto es sátira, ¿no? Esto es sarcasmo. Se está burlando del mundo del arte contemporáneo pero estando adentro, ¿no? Así, en el mero círculo, en el punto como más central del círculo del arte contemporáneo. Es decir, vive en Nueva York, trabaja en el MoMA, es artista, es educador y es un güey muy inteligente, ¿no? Entonces, hay ciertas personas, ciertos personajes a los que dices, a este güey, sí, hable caso, ¿no? O sea, este güey tiene de dónde, ¿no? Sustentar como todo este pedo. Y este tipo de fenómenos críticos, pues a veces van muy desapegados de la realidad, ¿no? O sea, en una carta abierta, Pablo Helguera, así le dice, abuelina, te invito cordialmente al siglo XXI, ¿no? Este siglo, así en otras palabras, y este siglo que en este mundo que puede ser una mierda, te invito a vivir, ¿no? este momento porque es el que nos toca, es el nuestro, es el que hay que cambiar, es el que hay que modificar, es en el que nos toca vivir, o sea, ya no vale la pena llorarle al 800 porque, ¿para qué? No estamos ahí, hay medios de transporte, hay telecomunicaciones, este, no tendríamos que reproducir las mismas formas del pasado, ¿no? Para, para pensar que eso es bueno. Y ese pasado también ha tenido como sus rompimientos y a mí me encanta, por ejemplo, la gente que dice, no, es que a mí, yo odio el arte contemporáneo, ¿no? Bueno, ¿qué artistas te gustan? No, me encanta Monette, ¿no? Me encanta Manette, Pizarro, bla, bla, ¿no? Y dices, güey, ¿sabías que, este, esos compas que a ti tanto te gustan estuvieron en el salón de los rechazados y la gente, la academia, la crítica, decía, estos, estos mocosos no saben pintar, están destruyendo el arte, están destruyendo la pintura, esta onda no es realista, o sea, ¿qué pedo con pintar así con manchitas de óleo, este, el sol, el mar, el río Sena, o sea, ¿qué les pasa, no? ¿Qué les pasa a estos artistas? O sea, están mal, ¿no? y nos encantan, y hay museos específicos para ellos, ¿no? Hay un museo de monedos, por todos lados, ¿no? Y nos encanta ese arte, es de 1856 en adelante, ¿no? Al 900.1, y a veces criticamos, por ejemplo, artistas que nos parecen muy repetitivos, ¿no? Así de, ah, este cuate ya, ya no sale de hacer esto, ¿no? construye lo mismo, por así decirlo, para no utilizar la pintura, pero, pero Monette pintó más de 250 lirios, ¿qué onda con su obsesión por los lirios, ¿no? Por los nenúfares, y se fue a vivir, ¿no? O sea, al norte de París, a una casita, ¿no? A su ranchito, con un laguito, un puentecito, Giverny, y es maravilloso, ¿no? Y decimos, qué, qué, qué gran artista es Monette, qué bárbaro, ¿no? Y meneamos la copa, y decimos, wow, este, me encanta este, este compa. ¿Por qué? Porque somos así, ¿no? Somos medios mamones, ¿no? Así, nos encanta, eh, hacernos los intelectuales, y esas cosas, hay que borrar todo eso, ¿no? Hay que preguntarle al artista, ¿qué está diciendo? No pasa nada. En las inauguraciones siempre están ahí los artistas, justo para eso, para, para, para presentarse con el público, ¿no? Con la gente que no conozca, decir, oye, me gustaría saber más de qué va tu obra, ¿no? Eso está bien, ¿no? Seguramente nos parece muy hermético, y a veces puede ser que así sea el arte, ¿no? Que sea como un tanto hermético decir, ¿qué hay ahí, qué hay ahí adentro, ¿no? ¿Por qué? Porque una caja de zapatos vacía, ¿no? Este, ¿por qué una banana? ¿Por qué una cama extendida es arte? Está bien preguntarse esas cosas, ¿no? Pero que la pregunta vaya más allá que la desacreditación de aquello. A mí se hace chafísima pensar en la pregunta, ¿qué es arte, ¿no? O esto es arte y esto no es arte. Hay un antropólogo bien chido, argentino, que vive en México desde el 70 o por ahí, trabaja en la UAM, y es Néstor García Canclín. Tiene unos librazos, ¿no? Pero entre ellos, uno, quizá el que más me gusta, es La Sociedad Sin Relato, Antropología y Estética de la Inminencia. En este libro, que es bastante corto, o sea, menos de 300 páginas, o más o menos por ahí, hace un recorrido bien interesante, con entrevistas, con, tomando estudios de otras personas, para incorporarlos, para criticarlos también, y es una narrativa desde la antropología. Y él cambia una pregunta bien interesante, dice, bueno, yo no me voy a preguntar qué es arte, ¿no? Esto corresponde también a lo mejor a otros campos, como la filosofía, pero sí me voy a preguntar cuándo hay arte, ¿no? Desde la antropología me puedo preguntar cuándo. Y el estudio de las circunstancias nos puede permitir desdoblar ese fenómeno del arte, ¿no? ¿Qué existe alrededor que nos permite saber que eso es arte? Y estudiar cómo esas circunstancias, el sistema, el circuito del arte, nos puede ayudar mucho a entender también eso, ¿no? Decir esto es arte y esto no es arte, es la cosa más chafa del mundo, chafísima, chafísima. Eso, cuando un crítico comience por ahí, diga, maestro, este, saques por allá, ahora le, este, no sé, este, no, está chafísima, está chafísima, ¿no? Les voy a decir por qué, porque si pensamos que en este mundo somos libres, o es uno de los valores más importantes, la libertad, estamos coartando la libertad de alguien más por producir algo que para él o para ella es arte, ¿no? Si decimos, no sé, yo hago una escultura que tiene la forma de esta madre, ¿no? o de un visor acá como para bucear o esnorquear y esas cosas, ¿no? Y, y digo, no, pues es que esto, esto no es arte, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo que no es arte? Si yo, si yo estoy diciendo que sí, ¿no? Si yo soy el artista y estoy diciendo que sí. Puedes decir que no te gusta, ¿no? O incluso si tienes las credenciales y decir, bueno, ya estudié suficiente para decir, lo que estás haciendo está chafísima, se vale, ¿no? Pero decir no es arte, es como de, ¿y tú quién eres, no? ¿Tú quién eres para decir qué es y qué no es? Puedes decir si te gusta o no. Y creo que ahí llevamos como un paso más interesante hacia, hacia la madurez social, ¿no? O sea, decir, esto no me gusta, fin, está bien, ¿no? No te gusta, ¿por qué? Ah, bueno, ya desdoblas ahí como todo el pedo. Pero si dices, no, es que esto no es arte, este, no sé, no sé si me doy a entender, ¿no? Estamos siendo como, como, güey, ¿tú quién eres para decir qué es y qué no es, ¿no? O sea, porque la neta es que la gente más, más erudita en el pedo del arte, la que conoce todo, este, no todo, obviamente, pero, este, ni ellos lo dicen, ¿no? Entonces, creo que es como la primer cosa que habríamos de, de borrar, ¿no? Ese, ese tipo de crisis, ¿no? Ese, esos planteamientos, habría que ya definitivamente eliminarlos, ¿no? Y en ese, en ese, digamos, como, ese mundo del arte, que habría que estar rompiendo, pues, está lleno como de esferas. A mí me gusta pensar el mundo del arte como una esfera, ¿no? Una esfera de, de, como una burbuja, más bien de jabón, ¿no? Una burbuja que, que, que puede ser muy grande, puede ser muy pequeña, etcétera. Llenamos así como, eh, la cosa esta de jabón, ponemos aire, lo movemos, y eso se convierte en una burbuja, ¿no? Y en el tema que sea, generalmente estamos en esa burbuja, ¿no? Y el arte es esa cosa institucional que dice, eh, esto está validado, ¿no? Y entonces, en un principio, pues los, 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 ¿cómo se llaman? Los impresionistas, eran unos radicales que estaban saliendo de esta burbuja. No llegaban desde afuera a romperla. Estaban adentro, estudiaban arte, sabían pintar, y de aquí decían, este pedo no me late, esto, esto lo encuentro viejo, esto ya no me gusta, y pa, ¿no? Un rompimiento, ¿no? Y esa burbuja, pues, no es como que se rompa, es una burbuja bastante, bastante, perdurable, eh, tanto que ha durado, eh, todos estos milenios, pero estos artistas que llegaron a hacer, eh, ese rompimiento, pues, terminan estando como acá arriba, ¿no? Medio, en satélite de esa burbuja, y ese satélite, pues, termina, eh, incorporándose en algún momento a esa institución del arte. Entonces, de algún modo, los críticos, la academia y todo, dicen, ah, esto que estos güeyes parecía tan radical, como pintar feo el sol y las nubes y todo, este, vamos a incorporarlo porque ya está chido, ¿no? Está cool, vamos haciendo que esto salga, venga. Entonces, esa burbuja se va expandiendo, eh, poco, este, un poco con el tiempo. Luego llega un güey, que, eh, para muchos es nuestro favorito, porque hace ese gran rompimiento. En, en esta historia moderna, a lo mejor, el rompimiento tenía que ver mucho con, con la forma, ¿no? Con la pintura. Un poquito los, los cubistas se salen, y hacen ese rompimiento, un tanto filosófico. Decir, ok, voy a pintar, pero voy a pintar esta taza, ¿no? No como está aquí, sino voy a pintar como la parte de abajo, el café que tiene adentro. Hay una, una destrucción de la imagen plana, para, para mostrar más espacios de esa misma imagen. Pero seguía siendo pintura, ¿no? Seguía siendo un modo artístico común, seguía siendo materia. Este, luego lo rompen un poco más los futuristas, este, lo interesante de ellos es que se van a un punto político, eh, radical también, este, hacían cosas, por ejemplo, en la plaza pública, para llamar la atención de las personas, eh, al igual un poco que los, que los dadaístas y que los surrealistas, terminaban haciendo un rompimiento por la forma, pero que también tenía que ver con el fondo, ¿no? Eh, por ejemplo. Juvenal, perdón, eh, digo, has dicho un montón de cosas, y de repente se me antoja como hacerte preguntas en el momento, quería ver si no tienes inconveniente, no somos tantos, eh, si alguien tiene como una pregunta, pues a lo mejor decirle que con toda libertad abra su micro, y la pueda ir haciendo sobre la marcha, porque creo que, eh, se nos está yendo como el momento en donde dijiste algo, y antes de, de que se me vaya más, eh, mencionaste, eh, esta parte de, de, de Notre Dame en su momento, y hacían cosas, este, que no, que no se esperaba, ¿no? Y ahorita en este momento en el que estamos, en el que todo ofende, entre comillas, ¿no? En el que, en el que siempre hay alguien, o tal vez antes no se veía porque no había estas plataformas, ¿no? En donde podías como expresarlo y ponerlo afuera y hacerlo público de manera masiva tu opinión, esa radicalidad, digamos que la estamos experimentando de una forma nueva, o siempre ha existido, siempre ha sido lo mismo, siempre ha habido como estos periodos, como tú dices, como de ruptura cada que llega a un nuevo estilo, o una nueva, eh, bueno, desconozco la palabra correcta, ¿no? Este, una nueva forma de hacer las cosas, es simplemente cíclica, o en este momento en donde estamos viendo cosas, pues bueno, las personas que ahorita están en, en Facebook y a lo mejor no ubiquen porque traigo dos huevos frites en los aretes, ¿no? Este, era como la intención de juguetear un poco con lo que ahorita estamos viendo, ¿no? en donde como tú dices, una caja vacía de zapatos, o un pedestal con un poco de pasta, este, amontonada ahí, ¿no? O sea, esto es cíclico, simplemente va cambiando conforme el tiempo, o son cosas que no habíamos visto nunca antes, y el arte contemporáneo está haciendo algo realmente radical, tanto así, que a veces no entendemos. No, yo creo que siempre, siempre han existido ese tipo de rupturas, de críticas, no, no estamos, ni estamos, ni estaremos nunca enterados de todas esas crisis, ¿no? rupturas, o qué pasó ahí, pero se trata como de irle dando, de irlo buscando, ¿no? Conocer qué más pasó en otros lados, ¿no? En este, en este caso, pues obviamente estamos, pues somos occidente, finalmente, ¿no? Y tenemos también una, una historia del arte occidentalizada, que, que no está mal, que es como lo que, lo que también existía, y, y, y hay que saber cómo posicionarnos, ¿no? Es decir, estamos hablando de esta historia, pero es una parte de la historia, ¿no? Había estas crisis, quizá, también, en, en otros territorios, pero yo creo que en la historia, en general, siempre han existido, ¿no? Por ejemplo, los dadaístas, me hacen, yo creo que uno de los movimientos más, más interesantes, en el, a principios, digamos, como en las primeras décadas del 900, hace 100 años, literalmente, y, por ejemplo, escribe justo el 26 de mayo de 1920, Tristán Zara, un, un, gran artista y fundador, básicamente, de, el pedo dadaísta, este, hacían, por ejemplo, ellos, actuaciones, performances, en, en un espacio que era el cabaret Voltaire, y, por ejemplo, pone, ¿no? Por primera vez, a propósito de, de una ruptura en el espacio público, ¿no? Es decir, se, se iban, digamos, como al espacio público, a hacer locuras que la gente encontraba así como, y estos que están haciendo, ¿no? No era una exposición de pintura, en donde la gente va ahí, y, este, tiene su copita de tinto, y dice, ay, qué bonito, qué padre, felicidades artista, bla, bla, bla. No, están, están siendo disruptivos en el espacio público, y generalmente el espacio público es, es el mejor lugar para ser disruptivo, porque es el espacio de todos, es un lugar en donde nos pertenece a todos, y en esa pertenencia, hay un choque político, ¿no? De las cosas, es decir, este, eh, es un espacio politizado, es un espacio en donde todos tenemos cierta incidencia, ¿no? O podríamos tener cierta incidencia. En este tipo de arrebatos, dadaístas y demás, escribe Tristán Zara, por ejemplo, de uno de ellos, por primera vez, en nuestra, en nuestra experiencia, fuimos atacados, no solo con huevos, coles y monedas, sino también con visteces. Fue un gran éxito, dice, el público era extremadamente dadaísta, ya habíamos dicho, que los verdaderos dadaístas, están en contra del dada, ¿no? O sea, eso es, es maravilloso. Son los únicos, me parece, ni, ni los surrealistas, los surrealistas menos, ¿no? Son los payasos muchas veces, ¿no? Este, los surrealistas, los cubistas, este, o sea, olvídense de Dalí, Picasso, hay cosas mucho mejores en este mundo, ¿no? Y en esa historia. Creo que los dadaístas tienen eso, ¿no? Esa, esa aplicación de la radicalidad. ¿Por qué? Porque, no solamente están en contra de todas las instituciones, y todo aquello que se están cuestionando, están en contra hasta de ellos mismos, ¿no? Entonces, es como, si no estás en, no puedes poner reglas en el dadaísmo, porque estarías haciendo lo mismo que todos los demás. Entonces, constantemente había este tipo de rupturas, ¿no? Es 1920, ¿no? En el 1912, más o menos, como comienza todo este pedo de, de rompimientos, ¿no? De crisis, de maestro, esto que estás haciendo, ¿por qué lo haces, ¿no? Y creo que esas crisis dadaístas nos ayudan mucho a pensar, ¿cómo podríamos en nuestra vida cotidiana hacer ese tipo de rompimientos, ¿no? Entonces, son una serie de eventos y escándalos dada bien chidos. Este libro se los recomiendo mucho, pero a la vez no, se llama Infiernos Artificiales, de Claire Bishop, porque está, está heavy, la neta es que está pesadón, o sea, entenderle, te puede costar releer y volver y todo eso, ¿no? Pero es bien interesante, Claire Bishop es una crítica y académica de Nueva York muy, muy chida, ¿no? Y el otro que me encanta, pues es este hombre, ¿no? Marcel Duchamp, y este libro también es una, es una joyita que por ahí me encontré, pero él hizo, pues yo creo que una de las piezas más interesantes, más rompedoras de la vida, que es justamente una que estoy seguro que ya han visto antes, un inodoro volteado, firmado como R-Mood, este, y enviado para una exposición en Nueva York, que iba a ser como el primer Armoid Show, este, una exposición sumamente, ahí no encuentro la foto en este libro, que raro, debería estar como súper puesta aquí, que inmenso, porque además, bueno, soy tan fan de esa pieza, que me la terminé poniendo en el brazo, ¿no? sí, sí tengo amigos que me dicen, güey, ¿qué te pusiste, no? ¿qué te tatuaste? Yo, es una chuleta. ¿Cómo no sabes? Yo, no, me dicen, no, ¿cómo que te tatuaste una chuleta? Yo, no te creas, es un inodoro. No, estás peor, tonto así, y yo, pues, pues sí, pues sí, más o menos, pero, pero es, dime, acabas de decir algo bien importante, y creo que es como, el punto, cúspide y parte de la razón por la que te invitamos, ¿no? Dices, traerlo a nuestra vida, ¿no? O sea, ¿cómo traer lo radical a nuestra vida cuando nosotros no estamos acostumbrados, o tal vez no nos gusta esta crítica, o tal vez creemos, incluso tú me lo dijiste cuando hablamos por teléfono, yo no soy radical. O sea, cuando te hablé para invitarte, lo primero que me dijiste fue, pero es que no soy radical, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos, o cómo traemos esto hacia nosotros, hacia nuestros proyectos, hacia, digamos, este ambiente, en donde nosotros mismos nos ponemos esta barrera de no la voy a pasar porque es demasiado, pero que a veces, como tú dices, es necesaria para que esa burbuja no tanto se rompa, sino empiece a crear como chipotes adicionales desde adentro, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué nos puedes sugerir? Este, para empezarlo a incorporar, y bueno, a final de cuentas, son, son, eh, cosas que van dándole forma a la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y la van cambiando, la van transformando, la van mutando. Entonces, ¿cómo podemos ser esos agentes? Es que creo que la radicalidad puede ser muy engañosa, ¿no? Porque radical desde dónde? O sea, cuando, por ejemplo, me decías del tema y de la charla y todo, dije, es que yo no soy radical, ¿no? O sea, yo no me considero para nada radical. Y un güey que sí es radical va a decir, este vato, o sea, como porque lo invitan a hablar de radicalidad, ¿no? O sea, este güey no es radical, ¿no? Y entiendo esa postura también, ¿no? Pero estoy seguro que ese compa, este, criticando la radicalidad de alguien más, es el menos radical para otro güey que está todavía más radical, ¿no? Entonces, es como una serie de círculos, de circuitos, de esferas, que hay que ir rompiendo, ¿no? Hay que irle sacando esos chipotes, ¿no? Que dices, hay que irle, hay que ir dinamitando esa burbuja en donde estamos para saber también qué más existe allá afuera, ¿no? Y ese tipo de, chipotes, pues solamente salen con los fregazos que nos damos en términos de consumo cultural, ¿qué vemos? ¿Qué series estamos viendo ahorita? Películas, música, empezar a buscar también qué tipo de valores existen en aquello, ¿no? Y cuestionarnos las cosas, ¿no? Es como, a ver, hay muchísima gente que odia el reggaetón, ¿no? Y es como, pues es porque, porque eres muy cuadrado y no te das chance de perrear, ¿no? Pero el día que perrees y que, y que neta te diviertas, ¿no? En una fiesta así hasta el piso, dices, ah, también para eso sirve, ¿no? No es, no es música exquisita, no son las grandes letras, evidentemente, hay mucho que criticarle, por supuesto, ¿no? Pero, pero cada cosa creo que sirve para algo, ¿no? Este, las películas igual, pues no, no siempre vamos a ver este, películas de arte, ¿no? Pero tampoco siempre caigas en la película dominguera, ¿no? Porque, porque hay muchas cosas también allá afuera, ¿no? Y de repente es como de, este, no sé, en el caso de que estuviera abierto el cine y todo así, digamos, normalmente, pero yo muchas veces me, me iba a ver películas, eh, a lugares extraños que proyectaban cosas, eh, igualmente extrañas, ¿no? O sea, tenía, no sé si como, 15 años, no sé, y vi una película de Godard sobre, eh, los Rolling Stones, este, simpatía por el diablo, y, y, y era como, la cosa más extraña, ¿no? Del mundo, y, y son cosas que, que después, como que se te quedan grabadas, ¿no? Tienes, tienes como esos rompimientos y luego lo ligas con algo más. Una vez vi una película también en un tipo cineforo, en, en Toronto, en una cineteca de allá, y se llamaba cosas que, no, sueños que el dinero puede comprar. Y una película de los 30, surrealista, en donde, eh, lleg, donde un güey abre su consultorio, puede así decirlo, su, su, su espacio de compra-venta, y llega la gente a venderle los sueños, ¿no? Y este güey dice, cuéntame tu sueño, ¿no? Ah, no, pues sí te lo compro. Y todos esos sueños, pues, tenían que ver, obviamente, con el pedo surrealista, del subconsciente, de, 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 de llegar, digamos, como a, a ciertas historias, eh, y en este caso, pues, estaban contadas a, a través del cine, ¿no? Lo, lo interesante es cómo dinamitar eso, ¿no? Como bien dices, o sea, ¿qué podemos hacer? Consumir, ¿no? O sea, es consumo cultural, y, y lo vamos a hacer, ¿no? O sea, el consumo a lo mejor puede tener unas denotaciones negativas que no nos gusten, pero finalmente es eso, ¿no? ¿Por qué? Porque pasamos el tiempo, porque tenemos momentos de ocio para ver películas, escuchar música, leer libros, tener conversaciones, eh, inscribirse a un taller, no sé, cualquiera de esas cosas, creo que me parecen como, eh, detonantes, de, eh, de, de esos cambios, ¿no? Y en ese sentido, ya después, cien años después, o más, podríamos decir, del inodoro de Marcel Duchamp, que hace una, una crítica abierta al sentido, al gusto, a la institución del arte, eh, podríamos perfectamente llegar a una, a una, a una banana con teita, ¿no? ¿No? Esa pieza del señor Maurizio Cattelan, italiano, él, él lleva más de, creo que 10 años sin estar en una feria de arte, ¿no? O sea, no le interesaban realmente, y llega, no a cualquier feria de arte, a Art Basel, en Miami, ¿no? Art Basel es una de las ferias más importantes a nivel global, ¿no? Pero además no es en Basilea, que puede ser como mucho más institucional, más seria, bla, bla, es en Miami, ¿no? Entonces, él entiende el contexto de dónde está, ¿no? O sea, también son, son gringos, y no es, no es cualquier ciudad, es Miami, es derroche de, de dinero, hay excesos por todos lados, o sea, imagínense esa fiesta del arte, de gente rica y atascada por todo, este, es el, es la semana en donde más vuelos privados llegan a Estados Unidos, ¿no? En todo el mundo, en realidad, ese es el tráfico aéreo de jets privados, más grande en todo el mundo en esa semana, ¿no? ¿Por qué? Pues porque también es ese mundo así, ¿no? Y hay que entender que son cosas muy distintas el arte y el dinero, ¿no? Alguien que tiene una frase maravillosa en ese sentido es, es un güey que, que está muy metido en términos de mercados, este, Demian Hears, el que hizo como los tiburones en formol, las vacas y corderos y demás, y además una calavera de platino con incrustaciones de diamantes por todos lados, que costó 100 millones de libras, una madre de sí, ¿no? Dice, el dinero, el arte habla de la vida, y el mercado de dinero, y hay que saber separar esas dos cosas, ¿se relacionan? Sí, por supuesto, pero son cosas distintas, y si creemos que el valor de una pieza, el valor histórico de una pieza, tiene que ver con cuánto se compró, estamos súper equivocados, y nos estamos perdiendo de cosas maravillosas que sí existen en el mundo del arte, ¿no? Oye, Jovenal, la creo que ibas a preguntar. Sí, de hecho, te quería comentar, pues que bueno, estamos justo en el borde del tiempo, y quisiera, digo, yo sé que ya abrimos los micrófonos, y que dijimos, pueden saltar a la conversación en cualquier momento, quisiera hacerle la pregunta a las personas que ahorita están aquí en Zoom con nosotros, si tienen algo que quieran preguntarle o comentarle a Jovenal antes de cerrar, porque ya estamos así justo rayando en el tiempo, y no quisiera como extenderme más, sobre todo por las personas que nos acompañan, porque yo podría seguir aquí como horas y horas platicando contigo sin problema, entiendo que es un tema que a lo mejor no cualquiera, puede, es muy polarizado, vaya, ¿no? O sea, algunos son como súper sí, otros son súper no, las personas que están aquí presentes, ¿hay algo que quieran como comentar, preguntar o rebotar con Jovenal? Tengo abierto también aquí Facebook, ajá, Roberto, adelante, puedes abrir tu micrófono. Jovenal, entonces, ahorita, ¿sobre qué nos está hablando el arte, y hacia dónde está yendo, que puede ser radical? Es distinto, es muy difícil a lo mejor catalogar el presente, ¿no? ¿Qué está pasando hoy? Bueno, pueden estar pasando muchas cosas, decir que es la gran cosa en el presente, que nos va a llevar como ese futuro, es imposible, porque necesitamos el paso del tiempo para saber que esto que estamos haciendo ahorita es importante para el futuro, o al final se quemó el cartucho y no pasó nada con aquello. Algo de lo aparentemente más nuevo y también un poco radical y me encanta, porque pasó hace 30 años, literalmente 31 años, es como una última categoría, el arte relacional. ¿Qué diablos es el arte relacional, no? Los artistas generaron o pusieron el foco de atención en las relaciones humanas, ¿no? Cuando vas a una exposición, etcétera, pues lo principal en ocasiones deja de ser el arte, sino las relaciones, ¿no? La forma en que interactuamos ahí, cómo nos conectamos. Está muy quebrón porque eso evidentemente nos, nos, pues nos lo baneó el 2020, ¿no? Pero hace 30 años un artista tailandés, Rick Ritirabanit, hizo algo sumamente común, ¿no? Súper común. Y con eso fue sumamente radical, ¿no? El güey organizó, bueno, más bien la exposición era, invitaba a la gente a esta galería en Nueva York, y él simplemente estaba, estaba cocinando, ¿no? Estaba preparando comida, curry y otros platillos de su país natal, para la gente que llegara, ¿no? Es decir, tú eres un artista, y invitas a la gente a la galería, a ver una exposición, y en realidad aquí en México estás preparando pozole, ¿no? Y al final, este, sirves un plato de pozole para todos, este, y todos se sientan en mesa, y comienzan a conversar, y comienzan a, a comer aquello que, que el artista está preparando, ¿no? Bueno, en Nueva York, digo, no es, están acostumbrados como a ciertos exotismos, pero, pero aún así fue un quiebre, ¿no? Fue una cosa así, súper así de fregadaso, ¿no? Una cuestión radical. Y estaba cocinando, ¿no? O sea, la cosa más ordinaria y más cotidiana, porque todos lo hacemos todos los días, ¿no? Todos nos cocinamos algo, ¿no? Algunos más, otros menos. Algunos a lo mejor pedirán siempre comida de fuera, este, no lo hagan, aprendan a cocinar, es mucho más interesante. Pero este artista en 1989 está haciendo eso, ¿no? Y la gente después comienza a ayudarle, como, como llegó mucha gente a la, a la galería, este güey no se daba abasto con, con los invitados y con la cocina, y entonces le empiezan a decir, oye, pues te ayudamos, órale, pues va, ¿no? Entonces se ponían a ayudarle y, eh, y al final era el público el que estaba construyendo también la obra, ¿no? Estaba de forma accidental, ¿no? Eso es, es, fue un accidente, fue un, fue, fue un descubrimiento, y eso está padrísimo, eso sucede en el arte y en la ciencia, ¿no? Me encanta eso, porque a partir de los accidentes generas cosas importantes y nuevas, ¿no? Descubrimientos, y, y, y descubre eso, ¿no? Que la gente puede participar del quehacer de la obra, de la hechura, de la producción, y, y comienza a tener otra forma, las relaciones humanas en el espacio del arte. De ahí se saca de la galería, del museo, a la plaza pública, y se convierten muchas cosas, que parecen, por ejemplo, gestión cultural, parecen la organización de un evento o algo así, y se pueden parecer, y pueden ser exactamente la misma cosa. La diferencia son los objetivos, ¿no? Uno son, es, es el, es perseguir objetivos estéticos, en el arte, una experiencia, una experimentación, y, del otro lado, por ejemplo, la misma cosa puede ser aplicada en la gestión cultural, pero el objetivo es cambiar, no sé, una realidad social, bla, habla, ¿no? Sentido de pertenencia, identidad, no sé, todas esas cosas, pero el objeto puede ser lo mismo, ¿no? Organizar una comida. Creo que ha sido como lo más radical, y fue hace 30 años, ¿no? Ponerse a cocinar, imagínense. Roberto, quedó contestada como, como la duda que tenía, perfecto, las personas que están aquí en, en Facebook, la oportunidad a lo mejor de poner alguna pregunta, estoy al pendiente, pero no, no veo ninguna, y pues bueno, yo creo que, que con esto, y con el cierre que tú puedas darle, digo, no sé si el resto de las personas que están aquí con nosotros, quiera comentar, para preguntar algo, con esto, este, cerramos el día de hoy llevándonos, pues por ahí algunas reflexiones, este, evidentemente, digo, yo lo comento, yo tengo, pues mis reservas, ¿no? Con algunas de las piezas, o algunas de las obras, o algunas de las exposiciones, que no soy del todo fan, pero hay otras que sí, este, pues me han gustado bastante, ¿no? Y creo que eso es lo interesante, estar, como tú dices, consumir, y empezar a hacer este, este, este criterio propio, ¿no? Y esta opinión propia, y creo que de lo que, de lo que me llevo es, esta, esta apropiación de ideas, o de conceptos, o de criterios, o lo que sea, después poder vertirlo en, en nuestra chama, o en nuestros procesos, o en, o en nuestros oficios, independientemente sea el que sea, este, y empezar como a, como a generar esos pequeños chipotitos, ¿no? Que mencionabas dentro de la burbuja, y desde adentro, que bien, a lo mejor no la reventamos, pero pues sí la crecemos, sí la moldeamos, sí la enriquecemos, y, y creo que eso me llevo de lo que tú nos, de lo que tú nos comentaste, te agradezco muchísimo, muchísimo estar en el sábado por la mañana, este, y pues bueno, para las personas que están en Facebook, muchas gracias por conectarse, esta charla se va a subir a la página web, también posteriormente, y pues bueno, gracias a todos los que, los que participaron el día de hoy, no sé si quieras cerrar con algo, Juvenal. Pues, digo, para, para poder romper con esas, con esas cosas, justamente hay que eliminar, esas reservas, no hay que tener reservado nada, es, es dejarse llevar, no es aventarse, y aventarse es, es extraño, porque nos va a causar, eh, un sentimiento de incertidumbre, y no nos gusta la incertidumbre, no es como con lo que iniciaba, no, que es, que es, que es esto de los radicales, es, es una prueba, no, sobre la incertidumbre, y sobre la crisis, y creo que para poder, eh, justo, eh, romper con esas, eh, eh, con ese piso, con esa plataforma en donde estamos parados, eh, lo importante es no tener reservas, no, es dejarse llevar, preguntar, leer, eh, conocer, visitar museos, visitar estudios, platicar con los artistas, eh, todo lo que puedan hacer, los va a llevar a, a tener como un mayor conocimiento sobre, sobre el arte, no, en realidad sobre cualquier cosa, no, si te apasiona el café, el vino, los quesos, lo que sea, pues te puedes hacer mejor en eso, probando y preguntando, no, entonces en el arte pasa igual, y más bien los invito a que, a que, digo, aquí hay un, un tiempo limitado, pero la charla, pues puede expandirse a muchos otros, eh, momentos, lugares, físicos, virtuales, por ahí también creo que compartieron, eh, mi Twitter o Instagram, podemos seguir conversando también por allá, los que tengan dudas, me pueden escribir con todo gusto, y la neta es que para mí, para mí es una pasión, yo, yo estoy muy feliz de compartir, eh, de lo poco que sé, eh, pero que intuyo que a alguien le puede servir de algo. También te encuentran en el radio, ¿cierto? ¿Tienes una cárcel? los martes, los martes, en, en Rock 101, con Bettina Moreno, eh, más o menos por ahí de la 1.20, este, tenemos como una, una conversación sobre algún tema del arte. Entonces, bueno, ahí están, este, las redes, muchísimas gracias, Juvenal, por, por habernos dicho que sí, por haber reservado este, este tiempo de tu sábado por la mañana, que a veces es, es como que, es el sábado, pero bueno, muchas gracias por, por estar aquí con nosotros, gracias a las personas que se conectaron aquí en Zoom, y gracias a las personas que nos están acompañando por ahí en, en, en Facebook Live, y pues bueno, esperamos, este, que se hayan divertido tanto con nosotros, como nosotros nos divertimos estando aquí, produciendo esta pequeña, esta pequeña charla, pues bueno, nos vemos el mes que entra.